Contrapeso es presentado por New Beer, una piel parte de tu piel. La flor de las terrazas, tu centro gastronómico en Santa Mónica, Caracas. Seguro Saltamira, entendemos la vida. Hola Venezuela, arriba los corazones, la vida es un contrapeso. De aniversario, yo soy Wilmer Rosas a través de Canalí, para ti la balanza de la opinión pública en Canalí. Bueno, en el Zulia suceden muchas cosas que repercuten en el país, políticas nacionales, una frontera caliente que está allí. Los opositores hacen lo propio, hacen oposición. Veamos si es la mejor oposición en el día de hoy, porque vamos a dar la bienvenida a un diputado que también tuvo relación, que tiene que decirnos de la gestión de Pablo Pérez, Eliseo Fermín. Bienvenido, diputado del Consejo Legislativo del Estado de Zulia. Mire, yo he analizado lo que tú dejas en tus blogs y en las informaciones, y tú catalogas al ejercicio de la política pública del comandante Arias Cárdenas como negativa en estos 200 días. Sí, tiempo perdido. No ha pasado nada. Bueno, no ha pasado nada, Eliseo. Nada, nada, mira, acabaron con el programa Bandera del Estado, que todos los jóvenes lo querían, el programa Jesús Enrique Lozada. No ha habido un sorteo más, no ha habido un ingreso más de un muchacho a las universidades. Pero es que no se llama así ahora. Bueno, es que con cambiarle el nombre le cambiaron precisamente la productividad. Por eso es que te digo yo que el gobierno de Arias lo llaman el FAU para atrás, no sirve para nada. Ah, sí, y él no fue, y él no, y por qué la gente lo reconoció siendo, en las elecciones pasadas, cuando, en diciembre pasado, y antes había sido gobernador del Zulia y ganó también votos populares. Que el hombre tiene liderazgo. Tú no puedes decir que no tiene liderazgo. Tuvo liderazgo, tuvo liderazgo, pero ahorita tiene un gran rechazo, porque la gente, fíjate que le pasó así como Pérez, ¿no? La gente votó por Pérez, pero luego salió en Caracas a los 20 días. Entonces, así le está pasando a Arias con sus 200 días. La gente dice, parece un manguaguado, no sabe a nada. No hay ningún tipo de política. Pero eso es lo que dice la oposición. Tú no puedes hablar por la gente del Zulia. Claro. Cuando la gente del Zulia votó por Arias Cárdenas, Liceo, por el... Y 30 días después que votó por Arias, le dieron una paliza de 140 mil votos. Perdió el Zulia enseguida, porque la gente dice, pero si es que antes teníamos hospitales que funcionaban y la gente llegaba a los hospitales y salía con su bolsita con las medicinas, ahora no hay médico, no hay nada. Todo eso está cerrado en los hospitales, en las escuelas. Mira, ya lleva ocho, va para ocho meses, cumplió siete meses, va para ocho meses. Tomó el 20 de diciembre y la gente dice, aquí no está pasando absolutamente nada. Tú sabes que si eso no es verdad, la gente te lo va a reclamar. No, pero tú sabes una de las cosas por las cuales... Yo no te estoy diciendo mentiroso, yo te estoy diciendo... Yo te estoy diciendo que diga la verdad. Porque las cosas que yo digo las puedo probar. Ah, pero Arias Cárdenas está combatiendo el bachaqueo. No estoy seguro. Yo en mis denuncias he dicho que el alto gobierno y los altos niveles de la Fuerza Armada Nacional están necesariamente involucrados en el contrabando de alimentos de Venezuela. Eso no es muy grueso, Eliseo. Pero es muy duro, pero lo estoy asumiendo. Lo he dicho allá y lo hablé con Arias en mi oficina y se lo dije. Y él me lo reconoció, que estaban metidos los altos mandos militares. Ahora, él fue jefe de Fuertemara, de la zona precisamente del área circundante a la ciudad de Maracaibo, que da ya con la frontera con Colombia. Y él sabe dónde se tienen que poner los puntos de control. Y decidió ponerlo en el puente sobre el lago. Dime tú, ¿quién bachaquea o quién lleva contrabando de Maracaibo para Cabima? Eso no es contrabando. Es de Maracaibo para Colombia. Tienen que poner las alcabalas precisamente en el río Limón. Y eso lo conoce él. Y nunca lo he oído mencionar que los altos mandos militares que tienen la responsabilidad exclusiva de cuidar nuestras fronteras estén haciendo el trabajo que tienen que estar haciendo. Pero están ocultando la realidad verdadera de la falta de alimentos que no es en el Zulia. Es en el país entero. La están escondiendo. Desmontaron el sistema productivo nacional. No se consigue lácteos los andes. No lo consigues por ningún lado. Luego nacionalizados. No sé, la harina pan dijo... ¿Tú reconoces que el sistema productivo nacional funcionaba? Pero claro, si los venezolanos... O sea, ¿tú reconoces entonces históricamente lo que hizo el presidente Chávez, o no? No, él lo desmontó. Antes el venezolano, ¿qué hacía? ¿Cuál es la dieta del venezolano? La arepa. El 100% del maíz para la arepa venezolana se producía en el país. El arroz. Éramos exportadores de arroz. El café. Éramos exportadores de café. La azúcar. El plátano. La sardina era nacional. La mantequilla. El queso. Las caraotas. Esa era la comida del venezolano. Wilmer, y tienes que reconocer que en este momento todos esos rubros, todos, se están importando. Y no se consiguen precisamente porque se desmontó el aparato productivo nacional. No se le están entregando los recursos a los productores a tiempo ni a los importadores. Y no está llegando. En la prensa de hoy, llegando de Maracu... Es verdad que se entregan unos recursos a esos productores y se desvían para otras inversiones. ¿Y quién da la cartica a esos productores? ¿Y quiénes son esos productores? Toditos ligados al gobierno nacional. ¿O será que mucha gente tiene que ver en el caso? Yo estoy seguro que... Que tiene que ver el sector privado también. Que una conciencia... Yo estoy seguro que la Guardia Nacional, que tiene que revisar todo lo que entra por los puertos o todo lo que sale por las aduanas, está involucrada en eso. Y la Fuerza Armada Nacional está involucrada en eso, en el contrabando de gasolina. Precisamente estamos llegando, al darle la vuelta al círculo, estamos llegando al nudo gordiano. El problema está en que se desmontó el aparato productivo nacional y en las importaciones y en las exportaciones están metidos los rojos rojitos haciendo negocio con las cartas de importación y con los dólares. Pero no me has dicho y así es que se torna la balanza aquí en Contrapeso. No me has dicho ni un solo elemento, porque eres opositor, claro, del tema de la cruzada anticorrupción del presidente Maduro. No me has dicho nada de eso. Bueno, tiene que convocar al Consejo de Ministros y de una vez acordar meterlos a todos presos. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Tú crees que eso es? Pero bueno, Eliseo. Pero bueno, entonces, Eliseo, ¿cómo vamos a hacer contigo? ¿Tú eres un diputado serio, Val? Esa es la verdadera cruzada anticorrupción. Ese es el problema de la oposición, Val. No, eso no es el problema. El problema de la oposición es que no reconoce que el hombre está avanzando. No, como que va a estar avanzando. Ah, no está avanzando. No, en lo absoluto. Ah, no, lo levanta no es la base. Mira, tú sabes lo que dice la gente. Que siquiera cuando el presidente Chávez estaba vivo... Lo que pasa es que tiene impacto, tiene impacto mercado técnico lo que tú dices. Se quedaban, se quedaban, los productos siquiera se conseguían. Y había alguna preocupación mayor. Es que en los 100 días de este señor... No, los opositores son buenos, reivindican a Chávez, mira cómo lo reivindican. No, eso lo está diciendo la gente. No, tú lo estás diciendo ahorita, tú lo estás diciendo ahorita, Eliseo Fermín. Estoy repitiendo lo que dice la gente, que siquiera en el gobierno de Chávez, por lo menos los productos no se conseguían. No tenías que pasar por el suplicio de hacer una cola interminable con los reales en el bolsillo y luego te dicen... No, mira, no llego tan... Tengo que cortar, tengo que cortar, voy al corte, voy al corte. ¡Peligroso, Eliseo Fermín! Ya venimos. New Beard, una piel, parte de tu piel. Es la hora de la flor de las terrazas. Flor de las terrazas, tu centro gastronómico en Santa Monica. No, mira, no llego tan, lo republican. V Partners those son능os. No hay vomit augura. Suscríbete a ārde. La flor de las terrazas, ¿ PAI? Continuamos en contrapeso con uno de los diputados representantes del Consejo Legislativo del Estado Zulia, principal corredor electoral del país, peso fundamental en la política. ¿Tú tienes que ver con el tema de Juan Pablo Guanipa o no tiene nada que ver? Amigo mío, lo conozco de hace mucho tiempo. ¿Y tú estás auspiciando eso? ¿A auspiciaste que se presentara? ¿Cómo es la cosa? No, en absoluto. Yo le he recomendado ya públicamente a Guanipa que él tenía derecho a presentar su nombre, pero ya cuando en colectivo todos tomamos una decisión, esas decisiones hay que respetarlas. Además, aquí hay una estrategia bien clara que la ha dicho el propio Capriles como líder de la oposición. Vamos a medirnos en diciembre a ver quién tuvo la razón o no. Entonces, Guanipa no puede echarle la burra para el monte, como decimos, al propio Capriles. Todos tenemos que empujar el barco en el mismo sentido. Mire, ¿y esos liderazgos históricos del Zulia, que son nacionales como Manuel Rosales, sigue pesando fundamental en la vida política de la región? Por supuesto, claro. Bueno, tú porque eres de un nuevo tiempo. No, fíjate que yo vengo de Acción Democrática. Yo sé, ya te hacemos seguido. Sí, sí, yo vengo de Acción Democrática y en un momento determinado recibí el llamado de Manuel Rosales a hacer trabajo en conjunto. Yo era un solo diputado de Acción Democrática en aquel tiempo y ahí avanzamos en la construcción de un proyecto de ley que yo tenía social, que era la construcción del Maracaibo Oeste, un nuevo municipio para Maracaibo, municipio que truncó Giancarlo Di Martino, esa ley fue paralizada por el Tribunal Supremo de Justicia y ahí cambiaron todas las normas para no permitir que la gente saliera hacia adelante. Así que en el Zulia todos cabemos, todos tenemos una posición, porque de una u otra manera... Pero siempre y cuando estés en la línea de Rosales, si no, tú no estás ahí en ese liderazgo, no pasa tu liderazgo. No, mira, Juan Pablo Guanipa es concejal en el acuerdo con Rosales y encabezó la lista de Maracaibo, eso no es verdad. ¿Y tú crees que en Maracaibo se ha hecho la cosa bien y en Belín Trejo lo ha hecho bien? Ha tenido muchas dificultades y por encima de lo que la gente piensa, ella nada más tiene dos años en el cargo, ella nada más tiene dos años como alcaldesa, dos años como alcaldesa y Giancarlo Di Martino yo lo denuncié, Eliseo Fermín en lo particular, por forjamiento de documento público cuando denunció Manuel Rosales y publicó en el diario Panorama de que Rosales había estado conspirando contra el presidente Chávez en Colombia, respuesta que tuvo de la cancillería colombiana diciendo que ese señor estaba loco. Y eso estaba registrado. Y Di Martino vendió, fíjate lo que te voy a decir, vendió los camiones de la seo urbano de Maracaibo como chatarra, los picó, los 2008 los picó, o sea, los picaron, los vendieron como chatarra, pero lo triste de esto es que recibió como contrapeso, como pago, un cheque sin fondo. Eso está en la fiscalía y la fiscalía no actúa. Contra Mardo enseguida, pero contra Di Martino nada. Aquí precisamente la balanza de la justicia... Epa, no toques esa balanza, Fermín, cuidado, porque te puede dar corriente. No creo. Te puede dar corriente porque los diputados lo ponen según sus intereses. No toques esa balanza, te puede quedar electrocutado. Pero mira una cosa que te iba a preguntar. Si no se va la luz. Eso es interesante. Mira, en el Zulia la gente dirá, bueno, pero el gobernador es chavista, Pancho, gobernador Arias Cárdenas, entonces, ¿por qué elegir a una corriente diferente en las alcaldías, ratificarla? Si queremos es que las cosas avancen, porque si tú lo que vas a estar peleando con Arias Cárdenas, ese estado no avanza. Pero fíjate que ese fue el discurso de Arias y la gente creyó, una parte de la gente creyó y dijo, bueno, vamos a ver que vengan los recursos. Entonces tú ves la autopista Larazulia paralizada. No le han puesto una sola palada más de asfalto. Nada. La Machique Colón paralizada. Los hospitales, que allá había una cosa que se llama nuevo modelo de gestión, que por eso allá los cubanos nunca avanzaron, la gente iba y llegaba y conseguía un médico venezolano que le daba un récipe con un número y le ponía la firma, pero salía con las medicinas en la mano. Anda a ver aquello. Las huelgas es por todos lados. Lamentablemente en todos los sectores, en educación, en salud, en seguridad, había... Aquí tengo una... ¿No será que ustedes tienen mucha fuerza como opositores y generan un estado de inestabilidad? Bueno, entonces, ¿será que el gobierno es muy débil? ¿Para qué vas a tener un gobierno débil? Este, yo lo que te estoy diciendo es que el gobierno... No, 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 porque usted tiene un poco de gente todos los días, tirándome piedra en algún momento... No, fíjate lo que pasó. Este, nosotros salimos y denunciamos que había... Esa te quedó muy ingenuo, así, tú eres político, imagínate tú. Yo tengo 100 personas y todos los días los paro en la gobernación, algo crean, man. No, mira, 580 muertos, dijimos en una fecha del mes pasado que iban, ¿no? Y tú sabes lo que dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, que estábamos mintiendo, que no eran 580, que eran 557. Imagínate tú, es la confesión del desastre. Ahora, se desató el delito en este momento, el día de antier, descubrieron ellos mismos al director de Polivaral, que es perteneciente al gobierno, lo tienen preso porque lo descubrieron secuestrando, o hay unas personas heridas. Bueno, pero entonces genera una actitud productiva que pudieron corregir. Sí, pero mira las policías que tienen, porque eso no es una policía que es nueva, y ese alcalde tiene 12 años ahí como alcalde, chavista. El problema que tienen es que lamentablemente no están generando de verdad políticas que vayan a la seguridad de la gente. Pero fíjate que un elemento que mencionaste allí con respecto al tema de los alimentos, de alguna forma, entre líneas, hablamos de la autonomía alimentaria, de la libertad alimentaria. Tú dices que eso permea ya en el Zulia, pero permea en todo el país, es un tema nacional. Ahora, ¿y de quién es responsabilidad que todos los fines de semana suban los precios? ¿Por qué los empresarios no tienen una nueva cultura empresarial? Mira, para eso elegimos un presidente de la República. Entre una de las funciones del presidente de la República es la seguridad nacional y dirigir la política económica y la política exterior. Allí se lleva todas las banderas del gobierno nacional, es el responsable de la política económica. La inflación que tenemos, que es la más alta del hemisferio, es responsabilidad del gobierno. Ahora, nosotros en el Zulia somos los mayores productores de carne, de leche, de huevo, de pollo, de frutas, de plátano, de carbón, de petróleo, de camarones, de cangrejas. Uno de cada nueve dólares que entra a este país tiene que ver con la actividad productiva del Estado Zulia. Para que tú te lleves los pollos, por ejemplo, desde Maracaibo, que es un gran productor de pollo, para Colombia necesariamente tienes que llevártelos congelados. Eso necesita un camión termoquín. En el mapa que van a ver, allí van a ver la Sierra de Perijá. ¿Cuál está el mapa? ¿El mapa del lance? Allí van a ver la mano izquierda, la Sierra de Perijá. Esas son partes del sistema de los Andes, la cordillera de los Andes. 3100 metros de altura, por ahí no se puede pasar. Es solo en la parte norte, ahí está el río Limón. ¿Por ahí dónde pasa? ¿Y tú sabes quién tiene bajo control eso? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Solamente tiene tres puentes, el puente de Río Limón, el puente de Carrasquero y la mina norte de Carbón. Pero tú le metes el bisturí periodístico, Liceo, y tú dices la Fuerza Armada Bolivariana. ¿Y no serán algunos elementos que hay que detectar quiénes son y extraerlos? Eso, los más altos niveles. Los más altos niveles de la Fuerza Armada. ¿Y tú qué es eso? Porque si fuera un sargentico, el que está arriba tuviera que quitarlo. Lo que te quiero demostrar es que el problema, no es que no hay pollos, porque se los están llevando para Colombia. Si tú dices que se los están llevando para Colombia, está involucrado la Fuerza Armada. Voy al corte, tengo que ir al corte. Ah, bueno. Estoy tranquilo, estoy al corte. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pura piel, parte de tu piel. Continuamos en contrapeso. ¿Sabes que yo no soy un miembro de la cofradía de las Carmelitas descalzas? Jamás. ¿Nunca? No, nunca, nunca. ¿Por qué? No, nunca hemos pretendido eso. No, ¿verdad? No, jamás. No, la oposición venezolana no es así, no. Eliseo, la oposición venezolana es una cosa prístina, transparente. No, no será, no será lo más puro, pero para pelear con los bichos estos malos que tenemos en el gobierno, necesariamente tenemos que ser acusados. Ellos dijeron lo mismo de ustedes de 40 años. Ellos dijeron lo mismo, pero fíjate cómo superaron a los anteriores, pero rápido. Hicieron un curso, parece que de esos que hacen ellos. Mira, pero allí el tema que íbamos a denunciar, o que ibas a denunciar tú, porque yo no denuncio nada. Fíjate, fíjate esto. Luego de que quisieron colocarle un captahuellas a los maracaiberos para poderle regular la venta de alimentos. Eso lo derogó Maduro bien en su momento. No, joder, claro. En su momento. Lo tuvo que regañar al gobernador porque... Viste como él le da al matín. Él no puede decir que Maduro actuó bien como un tipo sistémico, estructural. No, que regañaron al gobernador. Tuvo que regañar. Porque así son ellos. Esa es la naturaleza. Bueno, será la naturaleza. Estamos en un país libre. Así es. Pero aquí está la prueba de que quienes estaban... A los únicos que han atrapado llevándose los alimentos de Maracaibo para Colombia son a los de Pedeval. Bueno, hay que meter los presos. Hay que meter los presos. Bueno, yo lo digo yo, pero no lo acaban de detener. ¿Ah? Lo acaban de detener. Sí, los detuvo, ¿tú sabes quién? La policía de Mara. No los detuvo el ejército venezolano. Y los puso a la orden. Ni la policía regional. Y los puso a la orden de las autoridades nacionales. Seguramente los otros deben estar muy bravos porque no entraron en el negocio. Ahora, ven acá. Fíjate, tú que manejas un estado importante, que estás allí desde el punto de vista informativo, de los temas internacionales. Yo he consultado a la oposición porque cuando se refiere a elementos de trascendencia, en estos días, Sebastián Piñera se reunió en la casa de Novoa, nada menos y nada más que un histórico de la derecha, secretario de Pinochet, en la casa del hombre, para recibir a Capriles. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mire, yo creo que cada quien está en la libertad de buscar no solamente la comunicación, el intercambio, los apoyos. Recordemos lo que hizo Bolívar. Bolívar fue a reunirse con Washington para buscar ayuda. Estuvo en Jamaica, en Haití, estuvo buscando ayuda en Francia. Hay que recordar que quienes pelearon en la batalla de Carabobo, además de los ejércitos de Oriente y de Occidente, fueron los ingleses. La retrospectiva histórica te la compro porque es buena. Claro. Pero tú sabes de lo que yo estoy hablando. Era secretario de Pinochet. ¿Tú sabes lo que eso significa para este continente? Pero tú sabes lo que significa que el presidente de Venezuela vaya todo el tiempo a pedirle asesoría, nada más y nada menos que a Fidel Castro, que aquí tuvimos en la Asamblea Nacional a los guerrilleros de Colombia, que son los que secuestran a la gente y la matan en el Zulia. O sea, ¿qué moral tienen los dirigentes del gobierno para estarle diciendo a nosotros que no nos podemos reunir con este, con aquello? Si ellos tienen todos los peores del mundo. Ah, pero ven acá. Entonces tú estás diciendo que los guerrilleros colombianos que se le han dado beligerancia, que están ahorita conversando con el gobierno colombiano en Cuba. Se secuestran a los venezolanos, a los zulianos. A mí me duele que la gente que secuestra en la Sierra de Perijá con protección del gobierno, para quitarle el producto de su trabajo, sea gente de la guerrilla colombiana. ¿Cómo tú vas a decir que con protección del gobierno, Eliseo, por favor? ¿Cómo tú vas a decir eso? Lo digo porque es la verdad, hay un corredor que le están dando a la guerrilla venezolana, a colombiana, y cada vez que el gobierno colombiano trata de atraparlos en el Valle de Upar, se vienen a la Sierra de Perijá, y por eso están bajando a los indígenas de allá. Esa es una denuncia que yo también he hecho. Por las mejores tierras, se las dio Rómulo Betancur a nuestros indígenas, 61 mil hectáreas en la Sierra de Perijá, para los cafetales. Bueno, de allá los están bajando a pelear con los ganaderos, y por eso la muerte de Sabino. Bueno, que está siendo investigada. Que está siendo investigada, que está siendo investigada, pero lo cierto del caso... Que además fue denunciado también aquí por el chavista, miembro del pueblo patriótico, Carlos Aspurwa, que está en esa labor de investigación. Claro, pues se dedicaron a la invasión de fincas. Estaban en las mejores tierras. Ah, en las mejores tierras ahorita debe estar la guerrilla. Ok, pero ya va. Estábamos en el tema internacional, que te me viniste otra vez hábilmente para acá, y es importante, pero fíjate lo siguiente. Ok, ya hablamos del tema chileno. Está bien, ya dejaste posición ahí. Ahora, ¿qué te pareció el tema de la atención que tuvo el avión presidencial boliviano? ¿En estos países europeos el impedimento de aterrizar? ¿Cómo ve un diputado que tiene además visión continental ese tema? Mira, yo siempre estaré en la defensa de los derechos. Es una arbitrariedad que nosotros tenemos que, de alguna manera, expresar que no estamos de acuerdo con ello. Tampoco podemos decir que estamos de acuerdo con la posición, porque eso es que asumió, como rasgándose las vestiduras, el gobierno, porque lo propio hicieron cuando la conferencia episcopal, el clero venezolano, le dio asilo a este muchacho de Mérida, y el gobierno se lo negó. Entonces, también tenemos que reclamarle. Y ahí se le cae la careta al gobierno. Él quiere el tratamiento para unas cosas internacionalmente, pero para otras no. Entonces, le parece malo el golpe de Estado en Honduras, pero en otros lugares le parece bueno. Ese es el problema del gobierno. ¿Cuál le parece bueno? Bueno, tengo que recordarlo, en estos días hubo un movimiento donde fue, en Argentina, y entonces en Argentina y en Brasil, y el gobierno salió presuroso a decir que no, pero cuando estaban en Honduras, haciendo lo propio para que retornara, eso sí le parecía bueno. ¿Y qué te parece Mercosur? ¿Venezuela-Mercosur? Bueno, es que Venezuela tiene que abrirse a todos los mercados. Tendría que incorporarse al Mercosur sin renunciar al mercado andino. Nosotros éramos beneficiados, los sulianos, del mercado andino. Comenzábamos con Colombia, como es natural todo el tiempo. El problema es las políticas excluyentes. O sea, como en el mercado andino estaba Chile, estaba Colombia, no, ese no sirve. El que sirve es el del sur. Y cuando de aquí se le cambia, también va a decir que no sirve el del sur, sino le va a servir el que él controla. Ese es el problema. Y no en el concierto de Naciones, lo que es interés. Tú te vas moviendo de acuerdo a los intereses. Bueno, por eso yo quiero que nos movamos de acuerdo a los intereses venezolanos, no a los intereses de otros lugares, que dejemos de regalar. Mira, te la voy a poner así para que la bateses de Honrón. Mira, acá a ti te gusta el béisbol, ¿no? Pues a ti nos gusta el béisbol. Pero por supuesto. Batea la de Honrón así. Mira, la Registraduría de Colombia dijo que el documento que hablaba de la presunta partida de nacimiento de Nicolás Maduro en Cúcuta era falsa. ¿Qué opinión te mereces? Estoy de acuerdo con eso. Tenía la información desde hace algún tiempo de eso. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no lo dijiste antes? No, porque no. ¿Por qué no se lo dijiste del país antes? Te voy a decir. No, es que te voy a decir por qué soy serio. El problema no es la partida de nacimiento chimbe que pudieron haber presentado. Es que este país adolece de dos cosas. Uno, que Nicolás Maduro debe presentar la partida de nacimiento. No que los colombianos digan que no nació ya, sino nosotros necesitamos ver la partida de nacimiento de Maduro. Y dos, el acta de defunción de Chávez. Esas dos cosas le hacen falta a este país. Voy a hacer un corte. Regresamos en breve. Es la hora de la flor de las terrazas. Flor de las terrazas, tu centro gastronómico en Santa Mora. Y dos, el ajá. Continuamos en contra. Eliseo Fermín nos hace recordar a Cassius Clay cuando después se convirtió en un Amelie porque él pica como una abeja, flota como una... Te pega en la retaguardia. Yo le estuve preguntando, que ellos no son así. Yo le dije que si la partida de nacimiento falsa... ¿Cuál era la opinión? Entonces me lo desvió completico así. Completico, me lo desvió. ¿Por qué no dices que el sector de oposición que montó esa tramoya, porque fue la oposición, ¿verdad? Casi seguro. Ay, imagínate tú. Casi seguro que fue la oposición. No, esa la montó el gobierno. Bueno, hay unos que dicen que fue Diosdado. Vas a poner a pelear a Diosdado. Pero es que por eso te digo que... Ellos han dicho que mantienen una estabilidad gubernamental de alianza política, de hermandad, de criterio. Tú vienes a meter aquí la pinza. Tú sabes que es difícil creerle a esos dos paris. Contigo no se puede, chico. Es muy difícil creerle a esos dos paris. No se creen entre ellos mismos. Y toda Venezuela sabe que en realidad se están matando por la herencia, por el poder. Eso es lo que está pasando allí. Ahí está en una diatriba bien grave. Eso es lo que ustedes quieren. No, en la realidad, ese es un problema de ellos. Ya nosotros tenemos nuestros candidatos en todos lados. Ellos están tratando de inhabilitarnos. De los que estaban inhabilitados, los desan... inhabilitan para tratar de crear problemas. Pero igualito, el pueblo de Venezuela va a votar y se va a expresar y va a quedar bien claro. Bueno, es interesante. Esas elecciones municipales son muy interesantes. Son muy interesantes. Claro, son 336 liderazgos que están en competencia. Fíjate que nosotros en el sur le hicimos primarias en el Nuevo Tiempo para escoger nuestro candidato. Pero es que el Nuevo Tiempo ustedes lo tienen todo extraño, ¿no? Porque se les va la gente. Se les puede William Obeda. Y regresan. Y regresan también. Y regresan. Y la política es así, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo le cree uno a los políticos? Fíjate que Arias Cárdenas dijo que Chávez era un criminal. Pero... Lo dijo. Arias Cárdenas lo dijo y después lo tienen ahí vestido. Sí, porque dijo Churchill que la gente es capaz de... Y... ¿Cómo es que se llama? El gobernador de Anzuategui. De corregir, de corregir. El gobernador de Anzuategui que antes había sido alcalde de Caracas. El gobernador de Anzuategui que antes había sido alcalde de Caracas. Bueno, y tú dijiste... Y tú te fuiste de acción democrática porque tú lo aguantabas. Y ahora tienes que estar en la mesa de la unidad con él. Claro. La mesa de la unidad. Y Henry Ramón dice que primero justicia ha cometido muchos errores. Fíjate que estuvo allá en la juramentación, en la presentación de los 21 candidatos de la unidad. Y tuvo un discurso extraordinario. Pero tú te sientes adeco, ¿no? ¿Ah? ¿Tú te sientes adeco? Yo milito en el nuevo tiempo. Soy dirigente del nuevo tiempo, pero no puedo negar que aprendí a hacer política. Tu corazón socialdemócrata. No, que aprendí a hacer política. En un excelente partido que se llama Acción Democrática. Y uno no puede negar su pasado. Eso es muy malo. Yo me siento orgulloso de haber militado en el partido de Rómulo, de Gallegos, de Andrés Eloy, que se lo quiere llevar. De Andrés Eloy. Y Américo se fue de Acción Democrática por sus ideales. Cuando un hombre pelea por sus ideales, merece respeto. ¿Es punto de honor el Zulia en estas elecciones municipales? ¿Punto de honor? Yo creo que el gobierno está muy entrampado. El punto de honor de ellos es ver cómo sostienen esto que les dejó Chávez en la mano. Porque hay que decirle que lo que les dejaron no fue un jardín de rosas. Le dejaron la deuda que tienen que pagarla. La están pagando. La están pagando. La están pidiendo moratorias y reales. PDVSA le acaba de pedir prestado no sé cuánto, 8 mil millones de dólares al imperio mismo. Le dijo a la peor empresa, préstame plata para mantenerme. Entonces esas cosas están sucediendo. El imperio no sirve. Vamos a romper relaciones, pero préstame plata. ¿No te parece que hay reuniones de gente del gobierno nacional con la gente del imperio? Voy a tu programa la próxima vez, oíte, Liceo. Mira, y el tema de Calixto, Chico de Calixto Ortega. Un gran amigo. La designación. Un gran me parece. Él es un hombre prudente. Él viene del Partido Social Cristiano Copey. Es un hombre prudente en general y es un reconocimiento que yo tengo que hacer. El chavismo en el Zulia no es ese chavismo radical que vemos aquí en Caracas. Hay gente que mantiene sus posiciones, que cree en algunas cosas, pero no tiene ese nivel de violencia. Yo creo que es una buena designación la de Calixto allá y ojalá pueda restablecerse las relaciones de nuestro principal aliado económico de este gobierno y de los anteriores, que es los Estados Unidos. La mayor factura que tiene Venezuela a quien le vende la mayor cantidad de petróleo y de quien recibe dolaritos es de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con los gobiernos. Tiene que ver con un interés comercial, Eliseo, por favor. Si yo tengo 54, 11 mil bombas de gasolina, yo surto a mi gente para que le venda a los Estados Unidos. ¿O no? Claro. Bueno, pero son las bombas mías. Pero que las tiene. ¿Por qué no lo dice que son de Sidgo? Dile lo que son de Sidgo. Claro, que las compró Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué no lo decimos? A mí, ¿por qué? Es un activo venezolano. Claro. Activo nacional. Claro, que este gobierno está aprovechando y que quiso vender. Y es una denuncia que yo tengo que hacer. Que los chinos, para seguirle prestando a Venezuela, entre otras cosas, le pidieron Sidgo. Lo que pasa es que los gringos le dijeron que no, porque estamos quebrados. Este es un país que pasó de los 9 dólares que vendía el barril de petróleo cuando Caldera, lo está vendiendo a 105. Y en este momento estamos quebrados. No hay alimento, no hay obras públicas. Se va la electricidad. Tenemos los peores niveles de inflación en el mundo. La deuda externa creció. Pero eso tendrá que ratificarlo el colectivo. La gente es dueña de su contenido. Los pueblos son dueños de su contenido. Claro. Es decir, que si a ustedes le dan una paliza en diciembre, yo no sé dónde se van a meter ustedes. No, nosotros nos vamos a meter en Venezuela. Yo no sé en Venezuela. Si son 336 y no gana la mayoría de las alcaldías, tú vas a decir que el gobierno lo está haciendo mal todo. Si lo vemos por los resultados del 14 de abril, yo creo que yo no sé dónde se van a meter cabello y maduro. Pero tendrán que meter en el mismo cuarto a llorar. Por cierto, que no tienen sacristía, porque estoy seguro que como se refieren ellos al clero en Venezuela, va a ser difícil. Tú no viste que el presidente fue al Vaticano, que tuvo una relación con el Vaticano. Bueno, pero yo no entiendo la oposición. Tú querías que fuese al Vaticano, no fuese. Es que con ustedes no se le gana una. Esta es una maravilla. El hombre fue, el hombre fue para el Vaticano, habla con el Papa. Es una línea, una señal. Qué buena esa línea y esa señal. Dejen de ofender al Vaticano. Si habla con el clero, ¿por qué habla con el clero? Si habla con el Papa, ¿por qué habla con el Papa? Entonces, bueno, vamos a esperar que la oposición le diga al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Ojalá y aceptara nuestras recomendaciones para que el venezolano no tuviera que hacer colas para comprar los alimentos y le alcanzara la plata. Ese es el gran problema. No lo atracaran en las esquinas y no tuviéramos que estar comprando el país con las mayores reservas petroleras del mundo, entonces comprándole gasolina a Brasil y a los Estados Unidos. Tenemos que hacer un nuevo corte. Ustedes sabían que era así. Aquí vienen chavistas, opositores. Y hay otros que son más opositores que ellos mismos. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Eliseo, me hiciste hoy que tomar la doble ración de Valeriana. Las gotas del Carmen se nos acabaron. Más Valeriana en el día de hoy. Entonces, políticos, opositores, gobierno. Son difíciles, pero bueno. Pero venezolanos todos. Todos, ¿no? Y bienvenido a la diatriba y la confrontación ideológica y política. A mí me eligió el pueblo del Zulia para que defendiera sus intereses. Ya va, que quería hacerte esa pregunta porque pasó muy rápido y yo no le escurro el bulto a la discusión sobre el tema de Mardo. Una cosa es el diputado Mardo y otra cosa es lo que hizo previo. ¿Esa diferenciación existe allí? ¿Se puede hacer esa? ¿Cuál? La diferenciación en el sentido de lo que él hizo previo a que fuese diputado en Aragua con el tema de los recursos que manejó, etc. Bueno, es primera vez en el mundo que yo veo que si tú tienes voluntad social o política o de cualquier tipo y no estás en campaña electoral, tienes que informarle al gobierno que tú estás recibiendo para entregarla a otros. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Pero además, desde el punto de vista ético, la institución del fuero que tienen los diputados, malograrla con una mayoría simple, no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, yo me hago de la mayoría, con una mayoría sencilla, en algún parlamento y someto al resto, los quito, los pongo cuando me da la gana. Eso no tiene ningún sentido. Por lo menos debió haber una votación de las dos terceras partes, de las tres quintas partes, como hay en cualquier parte del mundo, porque si no, no es un fuero. Yo tengo una mayoría y te destituyo a ti que te puso la voluntad popular. Yo creo que ahí está quedando muy mal el gobierno y desdibujado, se les ve la costura, que no son demócratas, sino que buscan sacar del paso a quien no le interesa. Las mayorías suelen actuar de una forma diferenciada con respecto a las minorías, porque las minorías solamente hablan de ellas cuando optan en ellas. Pero por supuesto, pero siempre ha habido respeto a las minorías en la democracia venezolana. Lo que no se puede hacer es... Había respeto a las minorías, pero también había persecución a la izquierda y bastante que se recluse. Claro, pero lo que no dice este gobierno, que cuando se le persiguió a la izquierda venezolana, fue porque se alzó en armas contra el sistema democrático. Por cierto, que quien le suministró las armas fue Fidel Castro, que se dio el tupé de invadir a Venezuela por Machurucuto y hubo gente que murió. Ahora, yo pregunto, ¿quién puede estar de acuerdo con eso? Nadie. Y Betancourt tuvo una frase bien buena que hay que recordarlo, cuando el porteñazo y el carupanazo que él le mandó a la Fuerza Aérea le preguntaron, mire, ¿y usted no cree que fue una desproporción enviarle a esos soldados la Fuerza Aérea? Y él le dijo, ¿y tú crees que ellos me están disparando con serpentinas? Entonces, el problema es que ellos estaban alzados en armas. Eran guerrillas para tumbar al gobierno. Y haciendo esa digresión académica y retroactiva histórica, ¿y tú no crees que a ustedes le lanzan es puro misil al gobierno? ¿Cómo te van a atender con flores rosas? Bueno, pero es que yo soy la oposición y me gané mi puesto con voto. Yo doblé al chavismo donde yo estuve. Como decimos allá, lo doblé como una media, están doblados. Yo me gané mi puesto con voto. No hay posibilidad de revocarlo. Bueno, no sé, que lo hagan. Lo cierto del caso es que yo fui a una confrontación nombre a nombre. En el centro de votación donde vota Arias, yo allí lo doblé. La votación... Es un centro de votación de barrio, el Francisco Genio Butamán. Bueno, Eliseo Fermín, agradecido por tu presencia. Agradecido. Vino desde el Zulia directamente para Caracas y eso se lo agradecemos. Porque esta es la tribuna abierta. Chavistas y opositores e independientes. Arribistas no. Y de verdad que te tengo que decir que me sentí muy a gusto por poderle... Cuidado porque me van a decir opositor. Me van a decir opositor ahora. No, le pude comunicar a Venezuela el desastre de gobierno que está pasando. Y pude contrastarlo con tus opiniones. Y ahora van a venir los que dirán lo contrario de lo que tú dijiste. Y yo regreso. Así es. Arriba los corazones, Venezuela. La vida es un contrapeso. Yo soy Wilmer Rosas que va a regresar cuando Dios así lo permita. Pero ahora, Santa Lucía con Miguel Ríos. Estamos de aniversario. Arriba los corazones. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Y yo soy Wilmer Rosas. Invadido por la ausencia. Me devora la impaciencia. Me pregunta si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida. Y sin embargo. No conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita, vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía Oh, Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé, se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame una cita, entra en mi vida Mira la cita, abre la cita, abre las puertas Cierra los ojos, vamos a vernos Vamos a vernos, con loco que andan suerte Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Contrapeso Fue presentado por New Beer Una piel parte de tu piel La flor de las terrazas Tu centro gastronómico en Santa Mónica, Caracas Seguro Saltamira Entendemos la vida